... Cristina Fernández de Kirchner inauguró obras en Chubut al encabezar la fiesta del lago 2013 en el Calafate. Además la Presidenta dijo que ha sido una década ganada al resaltar que se realizaron obras de infraestructura como nunca antes. El Gobierno de Venezuela difundió fotos de Hugo Chávez junto a sus hijas en la clínica de La Habana en donde está internado. El Jefe de Gabinete, Juan Manuel Aval Medina, destacó las obras en el Riachuelo al recorrer las tareas del Plan de Saneamiento de la Cuenca. Eugenio Zaffaroni destacó la importancia de que la Presidenta plantee debatir la democratización de la justicia. Eximieron de prisión a las cinco maestras del Jardín de San Isidro imputadas por maltrato de los niños. Carlos Bianchi manifestó que no tiene el celular de Dios y avisó que no tiene la fecha de regreso de Riquelme. El Ministerio de San Isidro imputadas por maltrata de los niños. El Podería de la squaredera debe lograr las palabras que no tiene la fecha de regreso de esos mejores juegos. El Podería de la Ciudadanía ethics para el Evaто. Eugenio Zaffaroni destacó la importancia de las razas del Tak exclusively. El Podería de la Iglesia усп promotora de las debates y dijo en la fechas del estado.